Persiste la incertidumbre del futuro de los call centers en Tucumán que dan trabajo a 7.000 jóvenes. Desde la asociación estuvimos conversando extraoficialmente con la empresa y comunicado oficialmente no tienen ninguna respuesta al respecto, incluso estuvieron tomando gente en las últimas semanas. Sabemos que operativamente la empresa actualmente le es imposible trasladarse a Chaco, que es a donde quieren supuestamente trasladarse, justamente por una cuestión de que no están consiguiendo personal calificado en la provincia de Chaco. Por lo que por el momento nosotros pensamos que son simplemente rumores o intentos de presión al gobierno para obtener mayor cantidad de subsidios y beneficios en la provincia.